¡Hermity! ¿Te... te importa si te acompaña en la escuela? ¡Por supuesto que no! ¡Vamos! ¡Yay! ¿Cómo está tu pierna? Ya... ya está bien Ah... ¿Sólo yo o me aprendiste tan enamorada de... Bueno, da... ¡Sobrejarse de esa manera te delata! ¡Pff! ¡Qué desastre de rubor! Estoy muy segura de que tú también eras un desastre de rubor delante de tu Crash ¿Ah? ¿Ah? ¿Dónde lo fui? ¡Hey, Lili! ¡Hey, Adelie! ¡Ha pasado un tiempo! ¡Oh! ¡Eres nuevo! ¡Suscríbete!